¿Qué pasó? Madre mía, qué buen drama se están lamentando tú Madre mía, qué buen drama se están lamentando tú Madre mía, qué buen drama se están lamentando tú Madre mía, qué buen drama se están lamentando tú Madre mía, qué buen drama se están lamentando tú Madre mía, qué buen drama se están lamentando tú hombre si te parece mucho te va a faltar lo que le quita YouTube te va a faltar los impuestos al final le viene quedando como un 10% a la pobre bueno, hazlo mucho tú 50 y 50 madre mía ojalá pueda ser así ya, es lo que yo digo vale, mira la hermana ¿no? para aportar buena pregunta porque le ponen en 18 entre pregunta y pregunta entre signos de denominación no sé por qué dije pregunta pregunta lo siento mucho la verdad no sé qué me pasó ahí tú la más chiquilla entonces es la otra tiene 15 o sea la que dijo que se quería salir normalmente cuando dicen un reality show me imagino siempre o big brother o jersey short o sea la verdad es lo que me acuerdo me acuerdo como pegó esa mierda de jersey short ah mira ellos dos es protagonizada por yo aquí sí 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 claro cada vez que uno está por sus ambiciones ahí sí en tu no veo nada ah la de ahí No conozco ninguno ¿No conoces ni uno? Vaya por Dios Uy creo que se viene próxima chica Al grupo de idols Podría ser ¿No? Gracias. Para que valga la pena. Claro, puede ser un posible... Claro, claro, claro. ¿Eso es verdad? Hay que hablar bien de todas las marcas. Por eso he hablado bien de todas. Incluso añadiste Linda. ¿Vale? 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 No sé si me agrada o no. No sé si me agrada o no. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, amigo. No, amigo. Lo que puedes hacer es contestar. No, amigo. La que acaba de liar, eh. Ya te la dije tú. La que acaba de liar. Madre mía. Claro. Es que es obvio. No. 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 funciona hace que todas las uñas tú madre mía supongo que no le dirán nada ahí están diciendo porque están hablando de sus espaldas tú pero normalmente no te dicen nada de frente creo que no sé nunca lo ha pasado la verdad no me pasó y nada de frente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se acabó? No, no, no Madre mía, eh Los insultos, eh Así veremos que meto, sí, 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 claro que sí De hecho después de esto lo vemos Creo que, claro, quiere optar por algo que todo el mundo sabemos que no puedo mencionar aquí Así Gracias. Madre mía, tú, ¿eh? Vamos, ya la sabía, la verdad. Algo surfe. ¡Ya acabó! Vaya ratos me lo dejan aquí, ¿eh? Pero bueno, ¿y hay algo final? Dime que hay algo al final. No hay nada, al final, tú, no hay nada. ¿Qué va a haber al final? No hay nada. Solamente el landing de este. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado muchísimo. Si ha sido así, recuerden dejar su me gusta, su comentario en la descripción. Recuerden seguirme en el canal de Twitch, ¿cuál es el siguiente? ¿Qué es el siguiente? Y el primer comentario, fijaos, ¿vale? La gente me manda un faltazo. Besita y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, gente.